¡Eh muy bien estufa aquí! Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, en este caso estamos en World War 2 Y es un vídeo en el que como os dije en el vídeo anterior que os subí, pues voy a dedicar este vídeo Aparte de introducir un poquito el gameplay, explicaos lo que estáis viendo Pues a responder preguntas que me dejasteis en el vídeo anterior, ¿vale? Y el último vídeo que me queda, que todavía me queda un gameplay, seguramente lo utilizaré para dar mi valoración final del juego Y alguna cosilla extra que te haya que comentar, ¿vale? Ya que es un gameplay del modo guerra Y pues utilizo armas como escopetas, que no lo he visto todavía Me pongo algún arma como, yo que sé, algún subfusil, voy cambiando durante el gameplay, ¿vale? Para que veáis varias armas lagaran, que todavía no lo había usado Y en esta ocasión, al igual que os había dicho, quería daros un poquito más de variedad Y quería que veáis más armas, pues estoy utilizando una metreadora ligera alemana Que se llama MG15, que está bastante chula Y bueno, es una arma bastante equilibrada No dispara demasiado rápido, pero tampoco dispara demasiado lento Tiene un buen daño, ni poco ni mucho, está bien, sin más Y la mirilla es bastante cómoda, porque es como una especie de... Parece un arma de estas de las que... bueno, igual es de esas, es las que iban en los aviones, ¿no? Y tal, me recuerda a esa mirilla, digamos Y no sé, está bastante guapa, así que... bueno, pues... Aunque sea una ligera, la utilizo para moverme un poco Sí que es verdad que el personaje se siente más lento y tal Pero bueno, igualmente la utilizo moviéndome y todo eso Y también vais a ver en este gameplay, ¿vale? Que por cierto, es un dominio en el único mapa que no había subido Porque ya sabéis que se me crasé el ordenador Y de nuevo, muchas gracias a Mike y Activision por dejarme grabar Otros tres gameplays extra, gracias al crasheo y todo eso Pero bueno, aquí es cuando consigo el lanzallamas, ¿vale? Y me vais a ver quemar un poquito a la gente Para... para probarlo, para que veáis como mata La verdad que está bastante bien, porque... Tienes el combustible a la derecha, como estáis viendo, ¿vale? Que se gasta entre combis bastante rápido Y mientras... bueno, por cierto, aquí voy a hacer un destrozo Pero me di cuenta del respawn, es la segunda vez que juega el mapa Y es obvio, ¿vale? Que no se lo respawn todavía Pero bueno, este es el primer bando, os voy a dejar el segundo entero, ¿vale? Para que lo disfrutéis Y como estáis pudiendo comprobar, aunque mueras Incluso aunque se cambie de bando, se sigue conservando el lanzallamas Y además, como estáis viendo aquí Tenemos también jugada destacada Entre bando y bando Que, bueno, pues en el siguiente bando es mía, ¿vale? Para que lo sepáis, es una triple Que me hago luego con la ligera, ya la veréis Pero bueno, cada bando tiene su jugada destacada, digamos Que me parece bastante guay, la verdad Bien, os dejo con el segundo bando y vamos a contestar preguntas, ¿vale? La primera más importante Me habéis preguntado mucho sobre ventajas y clases He de deciros, ¿vale? Que muchas de las preguntas están enfocadas como si yo tuviese el juego Es decir, no, no, o sea Tenéis que tener en cuenta que nosotros hemos podido probar una versión muy temprana del juego Una pre-alpha Entonces, esta versión estaba preparada exclusivamente para el evento No se podía hacer clases, pero en el juego final se podrá No se podía elegir el modo de juego No se podía... nada O sea, era lo que era para que la gente fuese Y se lanzase la partida y cogiese lo que había de clases y se arreglase con eso Sin más, ¿vale? Había tres mapas solo Con lo cual es una versión muy temprana del juego En el que había... ni había lo de los Hercuartes Que lo del Hercuartes General ni nada O sea, no es el juego completo, ¿vale? No os liéis O sea, que no había suministros ni nada O sea, no lo podemos saber porque es una versión muy temprana y muy corta Es como una demo, para que me entendáis, ¿vale? Y bien En cuanto a eso, vamos a hablar de las ventajas y clases ¿Vale? Me preguntan mucho sobre esto Sabéis que hay cinco divisiones Y las divisiones se dividen en tres habilidades, ¿vale? La habilidad propia o la ventaja propia de esa clase Por ejemplo, en los fusiles creo que es lo del silenciador, ¿vale? Que se puede colocar silenciador Que esto no sé si se puede cambiar A lo mejor no Pero la siguiente, que es una habilidad propia de la clase, ¿vale? De la división Esta sí que se puede cambiar Y se va desbloqueando según avanzas niveles en esa misma clase Entonces, ahí puedes elegir ponerte cargadores ampliados Y alguna cosilla más, por ejemplo, en los fusiles, ¿vale? Esa habilidad es exclusiva de esa división Y no se puede cambiar entre divisiones Pero la última sí que se puede cambiar entre divisiones Una habilidad común, por ejemplo En los fusiles, en la de MP40 venía fantasma Más silencio mortal, más alguna cosilla extra Entonces, esa última habilidad Se sube jugando cualquier división Y la puedes poner en cualquier división, ¿vale? Con lo cual tendríamos en modo resumen Habilidad super propia que no se puede cambiar Habilidad de división propia Que se puede cambiar y se sube con nivel Pero solo se puede usar en esa división Y habilidad general, ¿vale? Que puedes poner en cualquier división Y que se sube jugando cualquier división Así que espero que os haya quedado claro Y luego, pues obviamente, puedes elegir el arma Dentro de lo que cabe en esa división Cada división tiene sus propias armas, ¿vale? Así que sí, habrá algunas combinaciones Que no se podrán hacer Porque no puedes ponerte un fusil de asalto Con una ventaja de subfusil Para que me entendáis, ¿vale? Creo que eso ha quedado claro Y me parece interesante Es otro modo de enfocarlo Quita más posibilidades, digamos Pero igualmente hay muchas, ¿vale? O sea, va a haber muchas posibilidades en el juego Y creo que hay veces que Que haya bastantes Es excesivo en mi opinión Así que bueno Hay bomba nuclear Pues bueno, como comprenderéis En este juego Eran todos youtubers Era gente muy tryhard, ¿vale? Gente, no sé Que venía a hacer sus partidas Y nadie se ha hecho una racha de 25, ¿vale? Ni el mejor del mundo Porque la gente es muy buena Entonces, yo creo que va a haber nuclear Porque nadie llega una racha de 25 Y seguramente para equipársela no hay, ¿vale? Pero yo supongo que será como siempre Además, ya sabéis que el Sledgehammer En Infinite... En Atlas Warfare, perdón Había la ADN Así que yo creo que aquí habrá Una bomba nuclear o algo del estilo Pero nadie ha llegado a 25 ni a 30, ¿vale? Así que eso tenéis que entenderlo Que era imposible, ¿vale? Pero yo creo que sí No lo sé Habrá modo liga Como os he dicho Era una versión en la que no podemos Haber los modos de juego que había Pero yo estoy hablando con Michael Condry Y lo más probable es que se haya modo liga Porque me dijo a mí personalmente Bueno, a mí a Black Que le gusta muchísimo Cómo está enfocado el juego Competitivamente Es decir, que va a funcionar súper bien Está mirando alternativas Como por ejemplo Enlace, ¿vale? Adaptarlo Va a ver Tomás Landera, por ejemplo, también Pero Enlace lo quieren adaptar Como si fuese fútbol americano Sin saltos, obviamente, ¿vale? Cruzando una portería, lo que sea Y no sé Tiene muy buena pinta Y por lo que me dijo Sí que va a haber, ¿vale? O sea, no está confirmado a 100% Pero tiene pinta de que sí Que le van a dar mucho apoyo Y que le gusta muchísimo el juego Cómo funciona competitivamente Que ya lo han probado Y que le gusta mucho Así que, bueno Habrá modelos y camuflajes Suministros, etcétera Suministros creo que prácticamente sí 100% Porque como sabéis Si dejas apretado el triángulo en este juego Lo visteis en el primer gameplay Pues puedes hacer la animación Que se veía en el Modern Warfare Remaster Que es enseñar el arma, ¿vale? Entonces, eso se traduce En que va a haber camuflajes Obviamente, no fuera nada de lo normal Es decir, no rosas y esas cosas, ¿vale? Supongo Y luego también va a haber Yo creo que va a haber modelos, ¿vale? Suministros va a haber Y camuflajes también Y yo creo que modelos va a haber también Para aprovechar aún más El tema de las divisiones Para hacer armas especiales Pero tampoco os lo puedo confirmar 100% ¿Cuál es el mejor arma? Pues para mí La mejor arma en esta versión que probamos Seguramente es la VAR La VAR no se mueve Tiene un buen daño Y tiene una cadencia bastante maja Eso lo cambiará, no os preocupéis Además venía con mira, ¿vale? Con lo cual era una ventaja extra Pero no la quise utilizar mucho Pero sabía de sobra que era la mejor Aunque a mí me gusta más Jugar con subpusiles Para poder moverme y matar de cerca Que los subpusiles, como visteis, de cerca Son muy buenos Eh... ¿Ayuda de tiro de sniper? Sí, de hecho Cuando tiene mira, tiene bastante Como el Springfield Pero el CAR, que estaba sin mirilla No tenía casi ayuda de tiro Seguro que es por la mirilla Le quitarás ayuda de tiro o algo Si le quitas Y creo que si le pones mirilla Le da daño o algo Porque el CAR no mataba casi nunca De un tiro en el pecho Así que cuidado con eso Dolphin Dive si hay, ¿vale? Que me habéis preguntado bastante Hay Dolphin Dive Con el Black Ops 1, por ejemplo Eh... El Black Ops 2 creo que también había, ¿no? ¿Las armas se mueven y matan rápido? Pues... Depende el arma O sea, los subpusiles se mueven bastante Y matan mucho de cerca Pero de lejos no matan una mierda Esta, pues, está bastante equilibrada, ¿no? La barra está bastante rota, por ejemplo Pero sí Los subpusiles se mueven bastante Que no lo parezca Y matan bastante Pero sobre todo de cerca, obviamente Sprint ilimitado, no Pero hay alguna ventaja Como la de la MP40 Que te permite correr más Que es la propia de la división De... De los subpusiles Luego tenemos killcam y jugada destacada Como veis, sí que hay killcamps, ¿vale? Cuando te matan hay killcamps Pero luego tenemos esto Que es la jugada destacada Que me hago yo esta triple Que me he hecho antes Y... Bueno, pues, cada bando Como habéis visto, tenéis una Y campo de tiro Como os he dicho Sí que va a haber entre partida y partida Podéis probar vuestras armas En el campo de tiro Que está bastante chulo Así que nada, mi gente Si os ha gustado el capítulo Me ha gustado el capítulo Y suscríbanse Para más gente Adiós